El medievo regresa a tierras del Cid. Durante el fin de Cidiano todas las miradas están puestas en los caballeros y los majestuosos caballos que cabalgan a orillas del Arlanzón. Unos 100 caballos que vienen de Valladolid, Segovia, Teruel, Burgos y bueno de razas pues son cruzadas o españolas. Bueno de la Rioja vienen de pura raza española. El torneo medieval enfrenta a los caballeros de la Orden de San Salvador y a los hombres del Cid. Competición que pone a prueba a estos valientes guerreros. Consiste en la fusta, anillas, consiste en lanzar en las coles, lanzamiento de jabalina. Son las tropas del Cid las que se llevan el calor del público. Estoy viendo bien a mis caballeros y creo que ganarán a pesar de las dificultades que les están poniendo los del equipo contrario. Casi 125 actividades completan el fin de Cidiano. Talleres y eventos para todos los públicos donde es fácil toparse con personajes muy variopintos del medievo. El ciego medieval que ha venido a esta muy noble villa a decir coplas, coplillas y cantares que jamás se hayan podido oír. Un fin de semana ya consagrado que congrega a miles de burgaleses y visitantes. Lo voy a esconder aquí.